Yo conozco un sitio donde el viento ni me empuja ni me arrastra sopla pa' peinarme el pelo donde cuando me resbalo siempre caigo en un te quiero y no quiero nada más, déjame vivir en paz Que me marcho pa' mi sitio, que me marcho donde siempre donde están los que me esperan, donde están los que me quieren donde solo una mirada es suficiente pa' entenderme a ver como te lo explico, esto se siente o no se siente eso que nunca se compra, eso que nunca se vende eso que vive en tu alma, que se quiere y se defiende se quiere y se defiende porque no me convencen tus argumentos nunca has sido dinero lo que soñé siempre he sido real a mi sentimiento por eso que hoy yo quiero volver a ponerle los labios a mi morena en medio de la calle sin ser irá a ofrecerle un concierto a la luna llena y a vestirme de libertad vestirme de libertad vestirme de libertad aunque sé que no lo entiendes, no quiero llegar primero no me gustan tus andares y no me gusta tu cielo ese que solo se abre con un monedero lleno tira tú pa' donde quieras que yo mañana me vuelvo yo necesito la luna, la sinceridad de un beso y no quiero más fortuna que mi gente y mi universo mi gente y mi universo porque no me convencen tus argumentos nunca ha sido dinero lo que soñé siempre he sido leal a mis sentimientos por eso que hoy yo quiero volver donde flotas te quiero hacer los abrazos donde está el campamento de la verdad donde el viento te peina cada mañana con perfumes de libertad perfumes de libertad perfumes de libertad y a paseo la soledad y es que no me convencen tus argumentos nunca ha sido dinero lo que soñé siempre he sido leal a mis sentimientos por eso que hoy yo quiero volver a morderle los labios a mi morena en medio de la calle sinceridad a ofrecerle un concierto a la luna llena y a paseo la soledad donde flotas te quiero hacer los abrazos donde está el campamento de la verdad donde el viento te peina cada mañana con perfumes de libertad perfumes de libertad perfumes de libertad aquí me tienes besando tus heridas tan tuyas como mía porque a mí también me duele aquí me tienes buscando esa mirada esa palabra que aunque solo sea un poquito pero algo te consuele aquí me tienes como un perro sentinela siempre a la verita tuya a tu lado y nunca enfrente aquí me tienes sonriendo cuando pienso en los idiotas que quisieron separarnos y estaremos juntos siempre 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 así que sécate esas lágrimas y agárrate fuerte a mi brazo tú no te asustes de los vientos que yo te espanto a los diablos que tus colores son los míos que tu alegría que tu alegría que tu alegría que lloraré cuando tú llores y sonreiré cuando sonrías aquí me tienes aquí me tienes buscando primaveras que coser en tu almohada que con flores siempre sueñes siempre sueñes aquí me tienes que tus colores que tus colores son los míos que tu alegría es mi alegría que lloraré cuando tú llores y sonreiré cuando sonrías ven ven y refúgiate conmigo en las paredes de este abrazo y ya verás y ya verás como este frío poco a poco va pasando así que sécate las lágrimas y agárrate fuerte a mi brazo y no te asustes de los vientos que yo te espanto a los diablos que tus dolores son los míos que tu alegría es mi alegría que lloraré cuando tú llores y sonreiré cuando sonrías ahora sécate esas lágrimas y agárrate fuerte a mi brazo tú no te asustes de los vientos y yo te espanto a los diablos oh 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 ¡Suscríbete! Que no me cambio por ningún hombre del mundo Y no me importa si allí fuera llueve o hace solecito Es que estoy tan contento de abrazarte Que ya no quiero mirar ningún paisaje Si no se ve desde aquí metido dentro de tu abrazo Dentro de tu abrazo Empiezo a imaginar cómo poder parar Ese reloj que no para de hacer dicta Para poder congelar el tiempo aquí a tu lado Y empiezo a recorrer el mapa de tu piel Y hay tantas fuentes que en todas quiero beber Porque no quiero perderme un sorbo de tu cuerpo Es que aquí dentro se está tan bien Que no soy capaz de imaginarme sin ti Que tengo el corazón bebiendo los vientos por ti Yo soy un pirata y tú tienes el mapa de mi tesoro Y no me cambio por nadie Yo me quedo contigo Que no hay un sitio donde yo esté más gusto Que durmiendo en tu ombligo Durmiendo en tu ombligo Me gusta imaginar cómo poder parar Ese reloj que no para de hacer dicta Para poder congelar el tiempo aquí a tu lado Y empiezo a recorrer ese mapa de tu piel Y hay tantas fuentes que en todas quiero beber Porque no quiero perderme un sorbo de tu cuerpo Es que aquí dentro se está tan bien Que no soy capaz de imaginarme sin ti Que tengo el corazón bebiendo los vientos por ti Yo soy un pirata y tú tienes el mapa de mi tesoro Y no me cambio por nadie Yo me quedo contigo Que no hay un sitio donde yo esté más gusto Que durmiendo en tu ombligo De que no soy capaz de imaginarme sin ti Que tengo el corazón bebiendo los vientos por ti Yo soy un pirata y tú tienes el mapa de mi tesoro Y no me cambio por nadie Yo me quedo contigo Que no hay un sitio donde yo esté más gusto Que durmiendo en tu ombligo Durmiendo en tu ombligo Yo soy un pirata y tú tienes el mapa de mi tesoro Yo soy un pirata y tú tienes el mapa de mi tesoro